como se usan hacia abdominales en la playa no hay excusa para no hacer deporte en la playa sólo se necesita una toalla y ganas de entrenar elevaciones de piernas con un recorrido medio sin subir del todo hay cuatro series de 15 o 20 para tener el abdomen bien plano vale hay hacemos cuatro series de esta vale y luego paramos luego descansaríamos 40 o un minuto y haríamos este otro ejercicio 40 segundos haríamos está este segundo ejercicio vale son tijeras tijeras verticales de abdomen vale así otras cuatro series de 30 repeticiones vale venga paramos y después de otros 40 o 50 segundos de descanso entre series tijeras verticales vale 30 repeticiones 30 repeticiones las otras tijeras anteriores eran tijeras horizontales y estas son verticales vale en total vamos a hacer cuatro series de cada ejercicio vale y esto te deja el abdomen a tope de forma vale por supuesto que cuidar la alimentación si hacemos esto y luego comemos tocino de pueblo con pan no nos va a valer de nada ya sabéis que tenemos que hacer deporte hasta en la playa cuidaros y hacer una alimentación bastante saludable no hay excusa para no entrenar en verano aquí vemos a susana a susana como entrena en verano chao